Muy bien, vamos a orar al Señor para dar comienzo a nuestra clase número 6 en el cuarto nivel de Nueva Vida en Cristo. Amado Señor, gracias, queremos darte por este encuentro una semana más. Pedimos que hables a nuestros corazones al pensar, Señor, en los temores que muchas veces encadenan nuestras vidas y nos quitan la paz, nos sumergen en el agobio, en la ansiedad, en el miedo incluso, y vivimos, Señor, sin experimentar la libertad y el gozo de la vida cristiana. Habla a nuestros corazones hoy a través de tu santo espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces la pantalla con todos vosotros para recordar en dónde estamos. Nueva Vida en Cristo, viviendo libre a través de la verdad. Y tanto el nivel 4 como el nivel 5 de esta clase trata de respuestas bíblicas a mentiras comunes que el creyente enfrenta y a veces también los no creyentes. El texto base de esta clase es el que encontramos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Antes de entrar en la clase de hoy, me recuerdo que teníais tarea y era precisamente la memorización. Así que vamos a dejar de compartir un momento y vamos a dejar también de grabación aquí. Y volvemos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces decíamos que el texto clave de todo esto es el de Juan 8, 31, la libertad que tenemos como resultado de conocer a Jesús y vivir en su palabra. El tema de hoy es este. Tengo miedo, ilustrado por una persona rodeada de estas palabras, pobreza, futuro, muerte, el miedo a la muerte, al fracaso, a la burla, la crítica de otras personas. Todo esto puede estar encadenándonos. Y es precisamente la frase que encontramos al comienzo de nuestra lección. La gente de nuestro mundo tiene miedo. Y luego se nos sugiere aquí marcar los siguientes conceptos que le están causando temor. Tenemos el temor de ser rechazado. El temor a la muerte. Este es un temor muy común, muy pero muy común. Temor al futuro, temor al fracaso, a emprender proyectos y no alcanzar las metas que uno se propone. Temor al juicio de Dios. Temor a enemigos. Enfrentar personas, gente que nos hace daño. Temor al diablo. Temor de ser burlado. Este es un temor muy común. Temor de lo que dirán otros, las críticas. Bueno, eso hay una presión tremenda en la sociedad, en el vecindario, en el trabajo con los compañeros. El bullying que se llama hoy, el temor a lo que dirán otros. Especialmente en los colegios, los niños y los adolescentes los sufren. Y creo que todos lo hemos sufrido en alguna medida en nuestras vidas. Temor por la salud. No vamos a ser eternos, pero aún así hay personas que tienen y viven atemorizadas. La pandemia ha generado esto. De hecho, hay personas que siguen utilizando la mascarilla. Y uno se pregunta, ¿realmente habrán quedado limitados por ese temor? Temor de no encontrar el amor, de no casarse, de no poder formar una familia. A veces hay muchas presiones con respecto a esto. Y si bien dentro de la cultura que tenemos, el tener hijos parece una realización, no siempre lo es. Entonces hay personas que pueden vivir felices y realizarse experimentando la soltería perfectamente. El temor de no pagar sus deudas, las cuentas. Temor a que Dios no lo escuche. Es decir, que Dios no contesta la oración. Y luego se sugiere algún otro temor. Bueno, habrá alguno que estás experimentando y que no lo encuentras en esta lista, puedes abrir el micrófono y compartirlo. ¿Hay algún temor que sabes que alguien tiene y que no entra en esta lista? Porque obviamente no es exhaustiva, ¿no? Pueden haber otro tipo de temores. La inseguridad, hay gente que no quiere aprender a conducir un coche, por ejemplo, ¿no? Porque tienen mucho temor de conducir un vehículo y que tienen un accidente. Muy bien, pues... Antes de entrar de lleno en el tema, a modo de una pequeña introducción, quiero decirles que el temor, diríamos que uno de los problemas básicos, es que nos impulsa a hacer lo que es irresponsable, o bien nos impide vivir responsablemente. ¿Cómo podemos vivir con Dios si el temor está gobernando nuestras vidas? Esto parece algo incompatible. Cualquiera de los temores señalados, de estos que hemos visto aquí, están plagando nuestra sociedad. Sin embargo, uno de los mensajes más concretos que el Señor tenía era no temáis, no temáis. El Señor lo repitió muchas veces. Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. En Proverbios, capítulo 28, y versículo 1, dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Así que esto nos habla de que aquel que ha sido hecho justo, aquel que tiene y que vive una vida llena del Espíritu Santo, destaca, tiene la característica del valor. Hay una pequeña diferencia entre lo que se denomina la ansiedad y el temor. La ansiedad viene por no saber lo que va a suceder y nos preocupamos por lo peor. Alguien dijo, y esta es una especie de ironía, no me diga que la preocupación no es buena. Lo sé muy bien. Aquello que me preocupa nunca ocurre. Y parece, claro, es una tontería, porque al final, si en realidad nunca ocurre eso que le preocupó, pues porque se mostró ansioso o preocupado, en lugar de estar tranquilo y en paz. El temor, generalmente el miedo tiene un objeto. Las personas tienen temor de algo concreto. Para que el objeto de temor sea legítimo, porque a veces hay un temor bueno, debe tener dos atributos. Tiene que ser algo poderoso y tiene que ser inminente. Por ejemplo, el temor a una víbora. Cuando esa víbora está cerca. Ese es un temor bueno que preserva mi vida. Es un temor bueno, pero solo si yo estoy delante de una víbora. Ahora, si yo aquí estuviese atemorizado de las víboras o de un león, pues sería una estupidez, porque aquí en el despacho, frente al ordenador, no existe ese peligro. Sin embargo, podemos a veces tener este tipo de temor que es irracional. Como hemos señalado más arriba, los objetos de temor varían. En realidad, de niños aprendemos a tener temor. Un niño, por ejemplo, se quema al jugar con fuego y desarrolla un temor que puede ser bueno para su autopreservación. Es decir, para que luego no coja cerillas, por ejemplo, o no vaya a la cocina y meta la mano en la hornalla. Entonces, en un sentido, la experiencia le enseña y desarrolla un temor, pero que luego se puede transformar en algo abusivo o extremo. Incluso llegar al punto de ser como una fobia. Por ejemplo, un niño que le tiene fobia al fuego. Es decir, es un terror o un miedo excesivo, irracional, incontrolable, desmesurado. Y entonces, claro, eso le perjudica. Porque, claro, una persona enfrentando estas situaciones, padeciendo este temor irracional, puede caer en un trastorno de ansiedad, puede llegar al pánico y, lógicamente, es un temor ilógico. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que se ve expuesta a una situación en la que ese temor surge, no puede controlar ese miedo. La tendencia natural de la carne es pensar en el temor y en la fe como dos caras opuestas de la moneda. Sin embargo, en el contexto bíblico es diferente. Son más bien eslabones de una cadena. Cuando hay temor, pronto viene la fe, pero es un temor bueno. Pero, en este lado del cielo, el temor antecede, precede a la fe. Y Dios lo sabe muy bien y lo utiliza para buenos propósitos. Alguien dijo, el temor es poder en Cristo que nos fortalece. Es decir, yo tengo que redefinir en este sentido qué es ser fortalecido. No quiere decir que no tengo ansiedad o temor, sino que, frente a ciertas situaciones, como incluso lo veíamos en Pablo, Pablo se muestra preocupado, por ejemplo, por los tesalonicenses. Estamos estudiando esta semana, esta semana la epístola a los tesalonicenses, y él dice, estaba inquieto y preocupado al punto que envió a Timoteo porque quería saber de su fe. Y lo mismo pasa con los filipenses. Y del equipo misionero estaban ansiosos con Epafrodito por saber cómo estaban los filipenses. Ahora, ese tipo de temor o de preocupación encuentra una respuesta en la oración, en la presencia de Dios, en echar sobre él nuestras cargas. Y esto es lo que vamos a estar buscando hoy también con nuestros miedos. Es decir, que las personas podamos afirmar que creemos en las palabras de Dios, que descansamos en sus promesas eternas, y que caminamos en la gracia de Dios recibiendo su sostén y su fortaleza frente a los miedos. Por eso, en nuestro primer apartado tenemos esta declaración, Dios, el refugio del justo. Y está basado en el Salmo 11. El Salmo 11 habla de un momento de terror. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían su flecha sobre la cuerda para disparar contra los justos, le aconsejaron huye al monte como las aves. Y dice el verso 1, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos preparan el arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. Así que David, que se había visto forzado a huir para salvar su vida en varias ocasiones, escribe este Salmo. Ahora, ser el rey ungido de Dios no le hizo inmune a la injusticia y al odio de otras personas. Este Salmo pudo haber sido escrito cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y esa historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 18 al 31. O también pudo ser escrito durante los días de rebelión de Absalón y la historia se encuentra en segundo de Samuel, capítulo 15, al 18. En ambas ocasiones David huyó, pero no porque todo se hubiera perdido, sino porque sabía que Dios tenía las riendas y si bien evitó los problemas con sabiduría, no huyó de ellos por miedo o por temor. ¿Cuál fue la respuesta indignada de David? Pues la respuesta fue que él confiaba en la protección del Señor. Dice el verso 11, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís que a mi alma que escape al monte cual ave? Aunque desde la oscuridad, desde la espesura, desde desde las sombras, los malos han preparado el arco y se disponen con las flechas para dispararme. Ahora, David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio. Él parece estar hablando de aquellos que le aconsejan huir de sus enemigos. pero la fe de David contrastaba dramáticamente con el temor de aquellos que le aconsejaban huir. La fe en Dios nos impide perder la esperanza y nos ayuda a resistir el miedo. Los consejeros de David tenían miedo y debido a que sólo veían circunstancias aterradoras y fundamentos que se desmoronaban, pero David estaba seguro y optimista porque sabía que Dios era más grande que cualquier cosa que sus enemigos pudieran llevar en su contra. Y él lo expresa en distintos salmos. En el salmo 7, 10 dice mi escudo está en Dios que salva los rectos de corazón. El salmo 16, 1 dice guárdame Dios porque en ti he confiado. El salmo 31, verso 2 y 3 dice inclina a mí tu oído líbrame pronto sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y así podemos encontrar una serie de declaraciones de David que son realmente de consuelo y de aliento y de testimonio en cuanto a la fe. Ahora, él pregunta en este salmo ¿qué hará el justo cuando parece que todo alrededor se está derrumbando? Tenemos el verso 3 y 4 y él dice si son destruidos los fundamentos ¿qué puede hacer al justo? Y entonces dicen al verso 4 el Señor está en su santo templo el Señor tiene en el cielo su trono sus ojos observan sus párpados examinan a los seres humanos. entonces ¿cuál era la respuesta que David tenía? Pues que el Señor gobierna desde el cielo desde su templo pues todas las cosas están bajo su control sus ojos observan sus párpados examinan esa fue la respuesta de David cuando se sacuden los fundamentos y tenemos la tendencia a escondernos recordemos que Dios sigue llevando las reglas su poder no ha disminuido por el curso que hayan tomado los acontecimientos nada sucede sin su conocimiento ni su permiso cuando tengas ganas de salir huyendo huye hacia Dios ve al encuentro de Dios Él restaurará la justicia y la bondad de la tierra a su tiempo ahora ¿qué está haciendo Dios? es lo que nos pregunta nuestra nuestra lección ¿se está comiendo las uñas con temor sin saber qué hacer? pues la respuesta está en el verso 4 está en su santo templo el Señor tiene en el cielo su trono sus ojos observan sus párpados examinan a los hijos de los hombres a los seres humanos así que no no se está comiendo las uñas Dios observa y examina de cerca la vida de cada persona sobre la tierra Él todo lo puede qué maravillosa declaración a primera vista su respuesta parece no tener relación con su situación pero si la examinamos bien David está diciendo que las cosas no son como parecen ser parece que hoy mandan los malos o que las situaciones son imposibles pero la realidad es otra allí arriba hay un Dios sentado en su trono mirando todo el soberano Dios existe y reina Él mira todo y está a cargo de nuestro mundo ahora agrega los versículos 5 al 7 el Señor prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrasador serán la porción de su copa porque el Señor es justo y ama la justicia quien es recto contemplará su rostro así que aunque hoy los malos parecen ser invencibles en su momento Dios los juzgará entonces ¿qué esperan los justos? que Dios haga justicia de modo que el justo espera ver a Dios Dios no evita que los creyentes tengamos que enfrentar circunstancias difíciles Dios a veces permite que la prueba llegue a nuestra vida y Dios prueba tanto al justo como al malvado para algunos las pruebas de Dios se vuelven como fuego que refina mientras que para otros se vuelven un incinerador para destrucción por eso cuando llegan las pruebas a nuestra vida no las pasamos por alto las enfrentamos porque Dios permite que surgen en nuestra vida y las pruebas son oportunidades para crecer Dios prueba al justo dice la escritura el verso 5 el Señor prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma ahora bien ¿cuál es el remedio para el temor? el Salmo 46 versículo 10 y 11 dice estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob por lo tanto nuestra respuesta a esta pregunta ¿cuál es el remedio para el temor? es que debemos estar quietos en confiada espera seguros de que el Dios de gracia es nuestro Dios que es poderoso y que será honrado y exaltado qué preciosa perspectiva es la que nos da la palabra de Dios estad quietos y conoced que yo soy Dios este doble mandamiento de no caer en el pánico y de reconocer su soberanía se dirige probablemente tanto a la nación de Israel en ese momento para consolarla como a todas las naciones como advertencia si miramos el contexto de este salmo 46 que es precioso vamos a ver que el temor de que los montes o las ciudades caigan de repente al mar debido a una explosión nuclear persigue a mucha gente en la actualidad pero el salmista dice que incluso si el mundo se acabara no temeremos aún frente a una destrucción total el salmista expresó una gran confianza en la capacidad de Dios para salvarnos parece imposible enfrentarse al fin del mundo sin temor pero la Biblia es clara nuestro refugio es Dios aún frente a la destrucción total no es un simple refugio temporal es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en toda circunstancia leer si luego podéis el salmo 46 completo es un salmo extraordinario precioso Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones amados hermanos nuestra vida y nuestra seguridad va en Dios va más allá incluso del daño que le puedan hacer a nuestro cuerpo mortal porque tenemos un alma eterna que está en las manos de Dios en las manos de Cristo en las manos de Dios y nada ni nadie nos puede quitar de allí por eso tenemos ahora aquí un alto medite en las implicaciones de estos versículos para su vida Dios existe puede ver todo está por encima de toda la tierra está con nosotros es nuestro refugio que más podríamos pedir que más yo tengo una serie de oraciones escritas para cada día de la semana y creo que la de mañana sábado precisamente es una que le da gracias al Señor por estar encima y debajo de mí por estar delante y por estar detrás por estar a mí alrededor y por estar dentro de mí esa es la experiencia del creyente qué más podríamos pedir el Señor está con nosotros tiene temor de algo de alguien de qué o de quién bueno aquí yo no he puesto nada porque es una respuesta personal que cada uno de vosotros tiene que meditar qué es lo que me da temor qué es lo que me quita la paz qué es lo que me produce ansiedad en mi vida entonces vuelca allí la respuesta de acuerdo a la lucha personal que tú estás enfrentando de verdad hay un Dios que reina nuestra respuesta es sí claro que sí la Biblia lo afirma hay un Dios que ve todo sí claro que sí está a su lado sí esa es la maravillosa realidad cuando miras a tu alrededor y sólo ves problema recuerda que la realidad es otra Dios está a cargo no las personas o las circunstancias si las cosas no son como parecen ser hay alguna razón para temer si nosotros nos detenemos a reflexionar en este precioso salmo el salmo 46 estad quietos y conocéis que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestros refugios el sal es el Dios de Jacob encontramos este estribillo que lo repite dos veces en el verso 7 y ahora en el verso 11 y realmente es una un credo podríamos decir el Dios de los ejércitos alude a las conquistas militares y el Dios de Jacob hace referencia al pacto de Dios con Abraham Isaac y Jacob y es el Dios que acompaña al pueblo para servirle de fuerza de refugio de seguridad de fortaleza de castillo y de torre fuerte recordad que Dios se lo dijo a Moisés yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y él era el Dios que les había sostenido a ellos a mí me encanta pensar en Jacob porque fue un tío con muchos fallos en su vida engañador orgulloso con deficiencias de carácter muy notables mal padre mal esposo podríamos hacer una lista muy negra de todos los fallos que tuvo Jacob y sin embargo Dios es el Dios de Jacob eso es maravilloso yo no soy perfecto ninguno de vosotros ninguno de los que me va a escuchar en esta clase pero todos podemos decir que Dios es nuestro Dios no sé si lo sabéis pero este salmo sirvió de inspiración a Martín Lutero para escribir el himno castillo fuerte es nuestro Dios que ha servido de apoyo a muchas generaciones de creyentes que han enfrentado mil adversidades en la vida y tanto el salmo como el himno de Martín Lutero se celebran la presencia divina ante los problemas y afirman la confianza que debe tener en Dios un creyente para superar la crisis en el salmo Dios interviene a través de la ciudad y en el himno es mediante las manifestaciones salvadoras de Cristo el verso 4 de este salmo no me quiero liar mucho con esto dice del río las corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo sabéis que Jerusalén tiene una una característica no hay río que atraviese la ciudad de Jerusalén no hay río y la ciudad de Dios es Jerusalén claro Dios es el río para Jerusalén Dios está en medio de ella las corrientes que fluyen de la presencia de Dios riegan la ciudad de Dios y ellos experimentan ese consuelo por eso Dios interviene a través de la ciudad y en el himno de Lutero es Cristo quien trae salvación por eso le llamamos al Señor Jesús como le dijo el ángel a María Emanuel Dios con nosotros y es una manera maravillosa de poner de manifiesto la importancia de que Dios esté con nosotros de la presencia divina en medio de nosotros y hemos estado estudiando los evangelios en Marcos todas estas últimas semanas y hemos visto como el Señor venció al mundo calmó las fuerzas del viento del mar sanó a los enfermos liberó a los endemoniados respondió a las necesidades de la gente y venció los poderes de la muerte como hemos celebrado esta semana al meditar en la resurrección así que qué bendición tenemos y cuántas razones tenemos para que el miedo y el temor no domine nuestra vida que enseña los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo proverbios 29-25 dice el temor del hombre pone trampas o le pondrá lazo el que confía en el Señor está a salvo así que aquí tenemos que tener temores como caer en una trampa cualquier cosa que yo intente hacer será estorbado por el miedo pero el temor a Dios nos libera el temor del hombre pone trabas a cualquiera cosa que intentemos hacer y llevado a un extremo incluso vamos a tener temor hasta salir de la casa en contraste el temor de Dios que respeto y reverencia y confianza hacia Dios resulta liberador porque temer a la gente que no puede hacerle ningún daño eterno nadie me puede hacer un daño que perdure para la eternidad incluso alguien me puede matar pero no va a conseguir que yo deje de estar en la presencia de Dios que me ha salvado a través de la sangre de Cristo por eso no tememos a la gente tememos a Dios quien puede hacer que el mal provocado por otros se convierta en bien para los que confían en él y esto es lo que vemos en la historia de José y lo que yo predicaba cuando hablé hace dos semanas atrás de Marcos 15 donde el Señor muere en la cruz lo que los hombres estaban planeando para mal Dios no estaba permitiendo para ofrecer un salvador a la humanidad por eso el versículo 25 aquí muestra un temor insano que eleva la expectativa de los hombres al nivel de imitar o cumplir dice aquí el temor del hombre le pone trampas es decir es una admiración o reverencia que es inapropiada al contrario el verdadero temor reverencial se concentra en la confianza en el Señor el que confía en el Señor está a salvo por lo tanto hay temores no apropiados que vienen del pecado y sus consecuencias o incluso de temor insano hacia la opinión de las personas de los hombres dice el proverbio 28 huye el malvado sin que nadie lo persiga pero el justo está confiado como un león luego proverbios 15 16 dice mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación proverbios 3 25 no tendrás temor de un pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando llegue proverbios 1 7 el principio de la sabiduría es el temor del Señor proverbios 9 10 dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría proverbios 15 33 el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y segunda corintios Dios 10 5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo así que la enseñanza aquí y que se repite frecuentemente en la Biblia es que debemos temer a Dios y no temer a las personas lo vemos por ejemplo en Abraham como se equivocó por temor a los egipcios cuando dijo van a decir es mi mujer y me quitarán la vida para tomarte a ti y entonces se engañó y dijo que su mujer era su hermana luego lo repite en el capítulo 20 vemos hombres en la Biblia que temían a Dios pero que se equivocaron en ese sentido porque de pronto temieron más a las personas que a Dios el temor de Abraham le llevó a mentir en relación a su mujer Jesús dijo vosotros amigos míos os digo que no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo pero que no pueden hacer nada más es al Señor a quien debemos temer y confiar en él a Pedro le pasó también no le dio tanto miedo los soldados y los líderes judíos que acusaban a Cristo que llegó a negar a su maestro luego se arrepintió y el Señor le restauró el Salmo 18 dice te amo Señor fortaleza mía roca mía y castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio y este Salmo nos dice que Dios es una fortaleza una roca inamovible un escudo que se interpone entre nuestros enemigos y nosotros y un cuerno de salvación esto cuerno de salvación era un símbolo de poder símbolo de poder lo utiliza María cuando dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador así que David está hablando aquí y utiliza metáforas militares para el guerrero divino tanto para la defensa como para el ataque el Señor era todo lo que David necesitaba la fuerza de mi salvación es realmente maravilloso fortaleza que habla de un lugar seguro a donde el enemigo no nos puede seguir la roca que no podrá ser movida por nadie que nos quiera dañar el escudo que se interpone entre nosotros y el peligro fuerza o cuerno de salvación que símbolo de poder y fuerza y alto refugio es decir por encima de mis enemigos él me da una protección me pone en loa y Juan 16 33 que dice os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo así que es una promesa de paz en medio de la aflicción él obtuvo la victoria se cansa Dios de escuchar nuestro clamor allí falta una rayita yo la he colocado aquí y la respuesta es no no se cansa a él siempre podemos acudir no solo es una roca sino un hogar para morar dice este salmo sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza ya estamos acabando la lección porque tenéis allí el salmo 34 y subraye las palabras o frases que más le ayudan a vencer tus temores sus temores tome tiempo para meditar en ellas el salmo 34 es un salmo precioso donde Dios promete grandes bendiciones a su pueblo pero muchas de esas requieren nuestra participación activa el verso 4 dice que nos librará del temor el versículo 6 de las angustias el versículo 7 que nos defenderá el versículo 8 que nos mostrará que es bueno el versículo 9 que nos suplirá nuestras necesidades luego el versículo 15 que nos escuchará cuando le hablemos porque sus oídos están atentos que nos redimirá versículo 22 que ya nos sale allí y hace una descripción de aquellos que confiamos en él que le tememos que no engañamos que nos apartemos del mal que hacemos lo bueno buscamos la paz somos humildes y le servimos por lo tanto debe haber en nosotros ese compromiso ese esa búsqueda de vivir en el temor del señor así que os queda un poco como tarea subrayar las palabras o frases que más te ayuden en este en estos que se han escogido aquí del salmo 34 que son del 4 al 9 y del 14 al 17 y luego también se nos sugiere la lectura del salmo 91 muy bien cuando salomón enfrentaba el reto de construir el templo david le dijo anímate y esfuérzate manos a la obra no temas ni desmayes porque si va mi dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del señor en esta lección ha leído muchos pasajes sobre el temor de todo lo que ha estudiado que le ha llamado más la atención y aquí pues deja para que también cada uno haga su reflexión personal apunte lo que le parezca más adecuado y dice en una hoja aparte apunte algunos mensajes negativos mentiras que oye luego escriba una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo y finalmente tenemos los falsos y verdaderos del comienzo de la lección dice tenemos temor al sentir que dios está muy lejos bueno aquí tenemos una frase para pensar ¿no? ¿qué es? ¿verdadera o falsa? ¿eh? hay una canción de Marcela Gándara supongo que la conoceréis es una hermosa cantante evangélica creo que colombiana y hay una canción que dice a veces siento estar tan lejos se refiere a estar que se siente estar lejos de dios pero dice la distancia está solo en mi corazón y agrega a veces cierto estar tan lejos y la distancia está solo a una oración entonces yo aquí le he puesto verdadero y falso ¿eh? ¿por qué? porque es cierto que a veces yo tengo temor porque me parece que dios está lejos pero eso es lo que yo siento tal vez por causa de mi pecado quizá por falta de fe por una emoción que me embarga en ese momento y me parece que dios está lejos pero la realidad es que dios nunca está lejos de mí porque él está cerca luego a veces la realidad es otra que la que parece ser a primera vista claro que sí esto es verdadero o sea yo puedo tener una visión repentina de una situación pero estar ser una mirada errónea y luego temer a dios es lo mismo que tener miedo de él esto es falso no se trata de miedo no se trata de estar ahí temblando porque dios me va a mirar no es un temor reverencial es un temor hacia un padre al que amo y al que respeto y eso es lo que cuenta así que aquí tenéis también para meditar acerca de algunas veces el señor calma la tempestad otras veces deja que continúe la tempestad pero tranquiliza a su hijo dijo un autor desconocido en su situación actual siente que dios está calmando la tempestad o tranquilizándole a usted es diferente a veces los problemas siguen allí pero yo experimento la paz del señor porque sé que todo está bajo su control y dios como nos mira hay que tenerle miedo bueno romanos 5 1 nos habla de justificados pues por la fe tenemos paz para con dios y luego las promesas maravillosas de romanos capítulo 8 versículo 28 a 39 se nos invita a leer éxodo 8 al 14 y la memorización salmo 34 7 que bonito que fácil y que sencillo el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende es muy fácil porque no repite palabras como estos versículos que os ha tocado memorizar yo soy la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer son a veces versículos más enrevesados pero este es un versículo precioso y os va a ser muy muy fácil de memorizar así que dios mediante entonces dentro de 15 días volvemos a reencontrarnos para la siguiente lección dado que como se ha dicho antes la semana próxima será una semana de oración que el señor añada su bendición a este estudio de hoy un saludo un saludo un saludo un saludo chau Gracias por ver el video